Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer localización y privacidad en iPad Pro 2021. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, luego abrimos la pestaña General y aquí más abajo pulsamos restablecer y elegimos esta opción, la última, restablecer localización y privacidad, confirmamos, esperamos un poquito y ya está, los ajustes ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.